una persona es mi abogado de cabecera un abogado un documento ustedes saben que estoy esperando un hijo ya acá tengo mire la prueba de embarazo ustedes saben que voy a ser papá pero saben que se olvidaron de un pequeño detalle mi amor acá tengo las pruebas de que no son cuatro meses sino seis meses de gestación hija qué es esto de qué está hablando tu esposo explícame por favor tranquila tranquila mi amor quiero aclarar un pequeño detalle a lo que termine de hablar mi hermano por favor por favor continuemos acá salgamos ya lo que es en la casa el documento y otra vez está acá nombre mío pero cuál es el argumento de los tres años de engaño que tú está aquí mi amigo con este desgraciado no es mía ¿Qué? Ahí se lo dejo. ¿Qué? ¿Contiéndolo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fuérzame! 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 ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¡Fue! 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 ¡Malditos! ¡Calmate, hijo!